Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé En algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como así nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición Hasta su ambición En el pecho Afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Ya desaparezca Yo aún no aprendí O la manera No hay manera Que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar